¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali y este es un video muy importante para mí y considero que es muy importante ponerlos en contexto y explicarles qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar. Resulta que pues yo hace mucho tiempo la pasé muy mal por algo que pues así nací, no había manera de cambiarlo. Soy de mandíbula amplia y cuando estaba pequeña pues era más pronunciado esto y me causaba problemas tanto para comer como con las personas porque sufrí mucho bullying cuando estaba estudiando en la escuela, en el colegio, me decían gaveta porque pues mi rostro era como más así. Porque en realidad no estaba tan mal pero no me sentía cómoda, ¿verdad? Me sometí como a un tratamiento de ortodoncia y pues corrigió bastante mi mordida porque si ustedes ven mi perfil pues no es como el que tenía antes. Pero debido a esa situación de que yo tuve así mi mordida muchos años, mis muelas se desgastaron y yo sufrí mucho, mucho con las muelas. Tuve que tener muchos tratamientos de relleno, que de canales, toda mi vida sufrí y de verdad aquí donde ven esta boquita le he invertido demasiado dinero como ustedes no se imaginen. Pasé por muchas manos de dentistas. Cada uno hizo su trabajo en mi boca y fue como dejando parches y parches. A simple vista no se ve pero ya revisándolo bien hay cosas que no están bien. Un día navegando por internet nada más viendo cosas ahí me apareció la clínica Sintredent y vi lo que ellos estaban haciendo. Entonces me llamó la atención porque nunca lo vi en Guatemala, algo como esto del diseño de sonrisas. Les escribí nada más para cotizar como hey miren cuánto costaría esto más o menos y todo y para mi sorpresa fue que el doctor José me respondiera con pues Ali sí tal cosa y mira venite queremos revisar tu caso, nos interesa tu caso. Y yo me quedé así como es en serio. Total que me fui, me fui a la cita. En esa cita el doctor me explicó cómo era mi caso, cuáles eran mis problemas. Le dio como una luz al final del túnel y me mostró la forma en que ellos trabajan y me llamó muchísimo la atención. Me planificó otra cita y pues esto fue lo que pasó. Bueno llegó el momento de mi cita con el dentista. Solo voy a pasar a traer a una amiga que me va a acompañar y ya les muestro cómo nos va. He aquí mi acompañanta. Bueno ya estamos aquí en el edificio donde está la clínica. Este es el edificio. Este es el edificio por donde nos vamos. Y ahorita pues vamos a ver qué nos dice el doc. ¡Hola doc! Permiso. Ya vengo grabando doc. Sí, una vez grabando. Hola. Les presento al doctor Juan José. Hola doc. Hola. ¿Cómo están? Aquí ya listos para empezar. Trabajando. Trabajando. Ahorita se los presento bien. Bueno aquí estoy con el doctor y quiero que se presente con ustedes porque él es el responsable de mi boca de ahora en adelante y pues en sus manos va a estar todo lo que pase. Doctor, preséntese. Buenos días. Soy el doctor Juan José Santos, especialista en prótesis y estética dental y hoy lo vamos a estar atendiendo a Ali pero somos un equipo de dentistas que vamos a estar a cargo de Ali en todas las áreas, desde endodoncia, infecciones y ya nosotros nos toca la parte estética y hoy empezamos la aventura. Así que acompáñenme a ver qué tal está todo esto. Ok doc, explíqueme qué vamos a hacer ahorita. Ahorita solo vamos a revisar un par de cositas que tenemos duda en la boca de Ali y ya para empezar a hacer el orden de tratamiento final vamos a tomar las fotografías, ahorita vamos a ver cómo es el procedimiento y ya hacer un plan de tratamiento secuencial para saber cuánto tiempo, cuántas citas y cómo es el tratamiento. Bueno, ahorita aquí es lo que vamos a hacer, unas fotos. Ahorita vamos a hacer una sección de fotos donde vamos, que es lo que nos sirve para hacer el diseño de sonriso, evaluamos todos los parámetros estéticos que tenías ahorita y qué es lo que nos va a... Ah, ok. Es como para antes y después. Algo así. Y aparte, tener la documentación del antes y después y aparte tener que nos va a servir, estas fotos nos sirven de diagnóstico para que nos guíen en todo el tratamiento. Ah, perfecto. Bueno, y aquí tiene el doc así preparadísimo. Tiene su set de luces, ya parece youtuber, eh. Tiene mucho equipo y me siento por aquí, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, usted me dice. Ya vi que esto de las fotos me encanta. Bueno, en este momento el doctor Rafael José me va a explicar qué es lo que va a pasar con Ali, me va a mostrar fotos, obviamente, esto es de ahorita y quiero que me explique doctor, qué va a pasar conmigo. Pues ahorita acabamos de tomar una serie de fotografías que nos van a ayudar a hacer todo el análisis estético de Ali. Años ella nos dijo cuáles son las cosas que no le gustan de sus dientes, cuáles son las cosas que le gustaría mejorar. Entonces necesitamos ver cómo se comportan esos dientes en la cara. Nosotros sí manejamos mucho la estética dental con la cara, la estética facial para que lo que vamos a poner se mire bonito, ya que muchas cámaras con el contigo, ¿verdad? Entonces, este es el protocolo que nosotros utilizamos, son una serie de fotos, cinco fotos. Ya le expliqué a Ali por qué el motivo de cada foto. Cuando nosotros empezamos a trabajar todo este diseño de sonrisa con los materiales y con las técnicas que hacemos, siempre hay alguna variación del grosor en los dientes y eso es lo que queremos ver, cómo se comportan a los fetos de dientes para que esto mismo lo tengamos en las restauraciones finales, para que no se quitan con un poquito más de grosor en mi labio o que la sonrisa sea más grande o con nuestra tablita. Todas esas las entidades que nos sirven con esa suerte inicial. Aquí es donde miramos y empezamos a detallar todas las mejoras que vamos a tener en el mercado. Perfecto. Bueno, a ver qué tal me va, porque hay mucho por trabajar todavía, ¿verdad? Porque no solo es lo estético, lo que se ve al frente, sino también corregir algunos errores que hay de calles, de no sé qué otra tanta cosa que me va a hacer todavía el doctor. Esta es la parte estética, la parte biológica, la parte biológica le decimos que es la parte que funciona. No solamente que queremos que se mire bonito, sino que también funciona. No sirve de nada que te ríes perfecto, pero que no puedas tomar algo un salmo o no puedas hacer alguna tiro, no te cueste hablar. Yo para aclarar, esa es otra persona, ¿verdad? Estos son los que nosotros queremos llegar con, son los resultados que queremos obtener con ahí. Una paciente que hace un tiempo vino con nosotros, ella venía totalmente con las expectativas bajas de cualquier tratamiento. Y logramos llegar a este resultado, es la misma paciente. La misma paciente, ya con sus dientes diferentes, ya cierra su mordida, le cambió la vida totalmente. Lo importante va a ser eso, porque vas a tener cambio de color, cambio de forma y... Va a ser lindo, pues, espérenlo porque pronto se va a tener ese cambio. Ese cambio no va a ser tan tardado, lo vamos a trabajar bastante rápido. Esperemos que no sea tan tardado. Ahorita estamos terminando de ver algunos detalles de algunas restauraciones anteriores que traen problema. Eliminando eso, el tratamiento, esperemos que sea tres semanas. Así que, pendientes porque lo que se viene va a estar loco. Va a conocer al doctor, también a su novia. Hoy no está, pero se la va a presentar en otros blogs. Ustedes quédense pendientes porque va a grabar todo el proceso y a ver cómo resulta al final. Porque esta es una Ali, pero la Ali que van a ver dentro de varias semanas va a ser hostia. ¿Verdad? Y sí, esto es lo que se viene para Ali, así que yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, sigan las redes sociales de Sintreden, porque de verdad ahí voy a estar posteando todo, todo lo que vaya viviendo. Por supuesto, aquí van a haber blogs también semanales de mi transformación. Al final no sé cómo me voy a ver, pero esto va a ser una sorpresa para ustedes y para mí. Gracias por ser parte de toda esta locura y acompañarme en cada cosa que se me ocurre. Por algo Dios mandó al doctor Juan José y yo sé que de todo esto algo súper cool va a salir, así que acompáñenme en la aventura y hasta el próximo video. Bye.